La gente pescadora de Paravienes, más allá del que sale a pescar por distracción o porque es un cable a tierra, están los otros que pescan por necesidad. Lo concreto es que hoy está habilitada esa posibilidad, y si bien está habilitada, no había tanta gente en la costa, por lo menos en los lugares que nosotros recorrimos, que fueron tres pescaderos, tanto en San Antonio como en las Grutas. Entonces, ahora, recomendación de un viejo pescador, hay dos condiciones que se tienen que dar para venir a pescar al mar, una es que se tiene que pescar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y por otro lado, la pleamar, y esto es muy importante también, me decía, dos horas antes y dos horas después de la pleamar, es el horario exacto en que se tiene que venir a pescar. Decime que está picando algo. Está picando ahora, está empezando a picar. Bueno, ¿sie mes o has de venir a pescar? Sí, no acá exactamente, porque me voy al puerto por lo general, pero bueno, ahora que no puedo. Bueno, pero este es uno de los lugares preferidos de la gente de San Antonio, ¿verdad? Sí, sin duda, mucha gente viene por acá. ¿Venís siempre a pescar a Punta Verde o vinieron acá por una cuestión recreativa, porque les gusta pescar? Sí, mirá, por lo general no venimos acá, vamos al Muella del Pato o al puerto, pero vinimos acá porque vivimos lo más cerca que es, para salir un poco de la cuarentena. ¿Habitualmente venís a pescar de costa? Más o menos de vez en cuando, cuando se da la marea, el clima. Bueno, justo hoy era un buen día, así que arreglamos bien, apenas dijeron que permitieron salir a pescar. Vamos a ver qué horario nos pegan con las reglas y bueno, elegimos el día de hoy. Estaba bueno, no había mucho viento, el horario de la alta estaba bastante bien. Así que bueno, venimos para acá, al lugar más cerca, más accesible. Y se pudo, salió uno, así que bastante bien, contento. Marcos, ahora, ¿qué te parece esta posibilidad de haber flexibilizado las medidas? Parece bastante bien. Por ahora la gente de San Antonio la veo muy tranquila, así que no creo que haya ningún problema. Después de dos meses estando en casa, poder venir acá a la costa, aunque sea a pescar un rato, es muy bonito. Y era muy necesario para relajar un poco, ¿no? Para salir un poco de la casa. Así que bueno, poder acercarnos acá a la costa, venir a pescar un ratito, para nosotros es muy importante. Y mucha gente come de acá, ¿viste? Mucha gente come de acá, entonces es muy importante. Se agradece que nos hayan permitido venir, ¿no? Porque después de dos meses, bueno, puede venir un ratito, es muy importante, de verdad. Y vengo, sí, vengo frecuentemente, porque amo venir a pescar, sí, sí. Esperaba con ansias esto, ¿no? Realmente sí, realmente sí. Y estaba ya preguntando, tratando de llegar al municipio de alguna manera, para ver cuándo nos iban a permitir este placer. Y es un poco, entiendo yo que debe ser un poco un cable a tierra también. Exactamente. Yo soy terapeuta, pero digo que yo atiendo a mis pacientes y vengo a atenderme acá. Yo, con la pesca y el mar. Hago terapia en el mar.